Cranberry Sherbet se irá de vacaciones de verano al cine el viernes. Mientras la relación pasada de Homer, Bars KLC con Cedilla, Igor Kem, Ozge Ozakar, golpea la casa de un al como una bomba, sucederán acontecimientos impresionantes. La tensión en la serie, cuyo guión fue escrito por Melis Zibbelek y Zeynep Gur, no bajará ni por un momento. Aunque Yijit Kirazk, Serkan Tumaz, Muj de Uthman y Selin Turkmen dejen la serie en el final de temporada, no quedará nadie a quien morir para despedirse. Esto me recordó la posibilidad de que los jugadores muertos regresen al equipo en los siguientes episodios. La razón para dejar a Yijit Kirazk, quien interpretó más el papel de ruzga entre los cuatro actores que se irán, fue una cuestión de curiosidad. Según información filtrada entre bastidores, la productora no pudo cumplir con las demandas de Kirazk. Kirazk luego se despidió del equipo a petición propia. Aunque el papel de Serkan Tumaz, que interpretó a Umut en el guión, terminó, la alev de la serie, Muj de Uthman, dejó KZLCK Sherbeti porque estaba demasiado cansada, y Selin Turkmen, que interpretó a Simen, quería continuar con su vida escolar.